¿Qué tal amigos? Buenos días. Pues esta es una emisión más de Destino 2013. Esta mañana he invitado a mi querido amigo Rodolfo Rivera Pacheco. Él es director general de BEAP Encuestas. Bueno, ya lo conocen, ha estado en Destino muchos domingos. Pero buenos días Rodolfo. Buenos días Don Enrique, a sus órdenes. Tenía particular interés en platicar contigo, porque independientemente de la tragedia que ha caído sobre millares de mexicanos con muertes muy lamentables, desaparecidos, casas destruidas. Como nunca dicen que hace 120 años que no llovía como... Probablemente, gracias. Hay otro asunto que, bueno, la magnitud de la tragedia distrajo un poco, que es el de las reformas. Incluso empezó un foro en la Cámara de Senadores con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. Terminó de hablar y se fue. Y más tarde anunció que su partido no acudiría más porque pues habían leído la lista de los ponentes y en su mayoría, en su gran mayoría, estaban de acuerdo con la reforma energética propuesta por el presidente. Así es. Ahí se habló de encuestas. Pues la mayoría dice que sí y otro no, no es cierto. La mayoría dice que no. Entonces, en el asunto de la reforma educativa, que está teniendo un desenlace muy lamentable. Así es. Pero muy lamentable, de veras. En la hacendaria, que no deja contento a mucha gente porque a los que siempre pagan, a los que siempre les cobran, les van a cobrar más. Así es. Y en cambio, una inmensa mayoría no paga y hay privilegios fiscales para algunas empresas poderosas, según se saben. Es cierto. En cuanto a la reforma que incluye el petróleo, está encendidísima. Yo tenía mucho gusto de platicar contigo porque tú viajas mucho por varios estados de la República Mexicana. Y yo creo que tú tienes un panorama más amplio que nosotros respecto a qué dice la gente, qué opina la gente respecto a estos tres temas. El educativo, el hacendario y el energético. Y la reforma energética. Bueno, nosotros hemos venido haciendo mediciones demoscópicas, encuestas en varios estados de la República, Puebla, Veracruz, el éxito federal. Y en cuanto a la imagen del presidente Peña Nieto, es oportuno comentar que ha bajado, ha bajado en cuanto a calificación. La gente en general siente que no está respondiendo a las expectativas tan altas que se plantearon con el arribo del presidente en el año 2012. Lo comentamos incluso mucho en este programa, que el tamaño del compromiso del nuevo presidente Peña Nieto iba a ser probablemente difícil de alcanzar en cuanto a cumplimiento de expectativas porque eran demasiados los problemas que probablemente se vería rebasado en varios de ellos. El planteamiento del presidente creo que ha sido correcto. plantea reformas estructurales que buena falta le hacen al país para salir de la ya crónica crisis económica que vivimos desde hace muchas décadas a través de un pacto con los demás partidos. Creo que fue algo muy bueno. El problema es que las reformas ya específicas y hablando en concreto, no necesariamente iban a dejar contentos a todos. La reforma educativa en general, la gente, la población, lo que opina es que la educación en México sí está mal, que los profesores efectivamente abusan en cuanto a prestaciones sindicales, por ejemplo. La mayoría de la gente no está de acuerdo en los plantones. En ningún lugar del país me han tocado bloqueos en Veracruz, en Tabasco, en Puebla, etcétera, etcétera. En la autopista México-Puebla en estos días volvió a haber bloqueos. Entonces la gente en general no está de acuerdo con la postura de los maestros. Coincide con el presidente y con el planteamiento político en general de que la educación debe de mejorarse en el país. El problema es que la gente no entiende claramente que eso significa meter en cintura a las mafias sindicales, de las cuales hemos hablado mucho también aquí, y que eso va a significar más problemas políticos para el propio presidente. Entonces, en el ámbito educativo la gente dice, está bien la reforma, pero la serie de acontecimientos negativos para la población, como son los bloqueos, etcétera, la toma de calles, es lo que no aprueba la gente. Entonces dicen, el presidente no está resolviendo la crisis educativa. Probablemente no sea la responsabilidad del presidente esa resolución, porque el planteamiento está dado, pero la gente dice, no lo está resolviendo. Nada más está aprobado. Correcto. En el ámbito fiscal, bueno, es evidente, y coincido con usted desde luego, como con la mayoría de los que pagamos impuestos, que somos la minoría en este país, la reforma fiscal planteada por el presidente y por su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, es una reforma únicamente recaudatoria, que nos carga más la mano a los que de por sí pagamos impuestos, que plantea cosas bastante negativas socialmente, como el cobro de IVA en las colegiaturas, a los que hacemos un esfuerzo por tener a nuestros hijos en escuelas particulares, precisamente porque vemos el nivel de las escuelas oficiales donde los profesores hacen paros varias semanas al año. Bueno, esos que incluso contribuimos para que el gobierno pueda dar educación, o sea, le estamos quitando un peso de encima al gobierno para la educación en el país. ¿Qué es una obligación? Por supuesto, los que tenemos a nuestros hijos en escuelas particulares. Bueno, pues ahora, de un plumazo, el próximo año, si se llegara a aprobar esto, pagaríamos 16% más en las colegiaturas automáticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un aumento desproporcionado. La gente en el ámbito fiscal, las clases medias, lo que hemos venido midiendo, es que no están de acuerdo, las clases medias no quieren la reforma fiscal. Y, finalmente, la reforma energética. Aquí sí hay un poco más de confusión. La gente no está tan enterada de lo que implica la reforma energética. Por un lado, porque el gobierno no ha sido tan claro. Ha dicho algunas cosas que me parecen falacias, como eso de que va a bajar el recibo de luz y el recibo de gas y en unos cuantos años se va a, no sé, multiplicar por cuánto el Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Eso la gente no lo entiende muy bien. Lo único que entiende probablemente sería que efectivamente fuera más barata la luz o el gas. Pero en lo que sí la mayoría de la población coincide es que el hecho de privatizar, permitir inversión privada en Pemex, la gente un poquito más de la mitad no está de acuerdo. Quizás por desinformación, pero un poquito de la mitad no está de acuerdo. Bueno, vamos a ver los mensajes y regresamos. Es el punto interesante. Correcto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.